hola hoy venimos con un ritual muy sencillo que es para atraer la prosperidad y la riqueza no entonces vamos durante todo el mes coge antes de usar la cebolla sacamos las cáscaras y ponemos en un recipiente como éste lo guardamos a veces me olvida pero con mi acuerdo y lo cojo lo pone lo pongo aquí en el día 31 de cada mes yo voy y quemo las hojas de la cebolla pongo abajo un recipiente de cerámica de bueno de hierro lo que sea y con mi chero una una cerilla yo quemo estas hojas entonces pongo una lata que tengo para incensar pongo encima del fuego bueno pone en el centro de la casa es el mejor sitio pero si usted quiere hacer en otro sitio otro lugar no pasa nada eso es para hacer el día 31 de cada mes está y en el día uno usted de corre la canela que es el símbolo de la riqueza está pone así un poco en la mano de o cuanto quieras si quiere puede poner tanto aquí todo sino un poquito así a la entrada de la casa y sopla de la puerta de entrada de la casa para adentro imaginando la riqueza la prosperidad la abundancia la abundancia en tu casa vale este es un ritual muy sencillo es para el día 1 el día 31 quema las hojas de la cebolla y el día 1 lo sopla la canela de la puerta de entrada de la casa para adentro imaginando la prosperidad la riqueza ella una cosa tengo la certeza jamás te faltará dinero en tu casa vale un abrazo a todos te lo yo les pido que se inscriba en mi canal y no se olvide dar un like me gusta vale gracias a todos y vamos a hacer ritual día 31 no se te olvide adiós